Con el ritmo caribeño Alegre vengo a cantar Para mi pueblo postenio Que lo miro progresar Más de cien años de olvido Esos quedaron atrás Ahora el progreso ha llegado Y vamos a surgir más El sueño de carreteras Ahora ya son realidad Autonomía y comercio Serán la prosperidad Con el frente sandinista La costa va a promesar Pues todo el pueblo postenio Lo que quieres mejorar Es la guanca, piunca, pilcaguan Y a la gira iguana ya una Pus lupica nani tukiara Paui au ya baka y kisna Andar mani lulki wanzuinja Unaninara patluanza Nanara paguanka balanza Ankaupaui wankabia Yabal ya baka y kisna Yabal ya prikaka y kamba Nananara rai paliza Nananara klauna іnguankaba Kazak palipa wanzà Sandinista гaba menkabal José Izca Pa' Huancabia Costa Huancay, Izcazuba Pa' Guayaba, Manguanza Everybody dancing with me Piano Albuay Come in now With this Caribbean reading Happily I come to see For a life, my cause people I see how the progress now More than one century of oblivion A lot that we're left behind Because the progress has come And we're emerging some more The dream of highway and road Today is a reality Autonomy and the good dreams Will be the prosperity With differentness and dimestine Because it's short to progress Will allow all coast people What they want is to improve Viva la Costa Caribe de Nicaragua En progreso siempre ¡Viva Paz!